el presupuesto no está tomando medidas cortando tu camina sin posar el foco pero tiene unos no papi con venezuela entonces esta es la siguiente fase luego hay que ir a Holanda que vamos aquí con nosotros pero no logra convencer a los partidos con este papi con Venezuela pero no sabe, nosotros sabemos bien que ven aquí ahorita, otro año, está aquí dos años, ¿cuánto tiempo? su agenda, su agenda tiene punto y te colega como prioridad ahora, no gestiona aquí, porque tiene más cosas que me hacen y llegan a Canabay a mi papi es Venezuela, mi papi es como turista, me ponen contacto con los mandatarios, etc. pero está gobierno con gobierno tengo cinta entonces está gobierno con gobierno, entonces para qué no es una colonia entonces tú no tienes que aceptar, porque no es una colonia tú no tienes que aceptar, Holanda tiene que dar un acuerdo para acercar a Venezuela entonces si no estaba en un país soberano, independiente, libre, dentro de nosotros, dentro de la avión va a Venezuela a atender, libre nivel diplomático para mí, de canciller, no cabe cabeza en el Estado ¿4 años era suficiente para que haya negociación con Venezuela? en Venezuela, para… para que atender a los 6 meses, sin voluntad si está atender a los 6 meses, tiene que tener que tener que tener voluntad? no es voluntad, sí no, entonces nosotros no le pensaba a que tiene voluntad Pero me estoy mirando cuánto costumbre la gobernación, cuánto desastre para mí es, cuánto está blotando. Es guerra que tengo interno, con el establecimiento del país aquí, con la orden establecida, con la banda de todo lo que tengo que hacer, tengo un bistro para mí, brinca, brinca para mí, tengo un lado ahí, entonces tengo la refinería que tengo que atender. Me tengo la fe con la conciencia y la realización que tengo una urgencia del asunto de ti que lo voy a atender en el próximo lunes. ¿Qué quieres para mí con el fin de año? El contacto no me hace eso. Es más, no tengo contacto con ellos. Eso no me refaxen. Tengo contacto. Ok, pero, ok. El concepto soberano. Entonces, aquí tengo una pregunta que yo pienso. Está así. Pero ahora no es un país soberano. ¿Es que también está atender este asunto en el exterior, interior y sumes? Es que, ¿verdad? Esa situación que no se tiene. Con esta situación, con este aspecto no. Exterior, tú sabes. Ahora, voy a usar la palabra soberano. ¿Estás refiriendo a ese? ¿Cuál es el ministerio soberano? ¿En el sentido de que el país, el ministerio de vida, el self-sufficient, va a hacer eso? Claro, voy a hacer eso. Ok, pero ahora voy a... Es un derecho, está. Para colmo, no es un favor. Es un derecho. Ok, pero ¿sabes qué manera ahora? ¿Vas parte de acuerdo con los conceptos que también usan? Entende, no se firma un acuerdo de gobernación. El camino de punto de soberanía está poniendo en acuerdo. No, pero no tienen que poner... Prepararnos en un paso de soberanía. Tengo que preparar para el pueblo. Para mí que voy a consultar para el pueblo. A mí tiene siete años, más que siete años... Ok, describíme con... ¿Dónde hay contenido para nosotros? Prepararnos en un paso de soberanía. Cortito, no es mucho largo. Prepararnos en un paso de soberanía, ¿no? A mí es fácil. Lo primero que voy a ver un hombre o un hombre libre, voy a comenzar a pensar como tal. Entonces, en nuestro país, todavía tiene que tener Stockholm Syndrome. Es la síndrome de Stockholm, con más... No es un batismo, más que te va a malestar, más que te va a malestar, más que te va a malestar. Más bien culpable aquí, es la carta de Donner, que la bien conoce en martes, ya domingo, gustosamente a mitad de la nave. Para mí, el idioma que te va a usar, también está anunciado, que te viene... Bueno, esta bien... Esta bien... Esta bien... esta bien, esta bien, esta bien... introducí... ley de reino, de trafico de personas, para saber que estrancos, no te contribuyen en economía hoolandesa, mandanlas a la isla, entonces, la entrada es de las estrancos, de una isla para poder ir a toda la isla. Esa es que hay que tener, es que llamamos... criminales... ¿Esa aquí está la versión de Corán de lo que está poniendo? Esa aquí está la vista en el 20 de mayo, antes de que la entrega ya domingo, el día 19 de junio. ¿La botina ya acaba? Sí, metió la botina. Esta poniendo aquí, esta poniendo, saliendo. Algo que me ha ido a hablar de un lado, saliendo antes de hablar. Corán en la propiedad de uno no está poniendo, esto es una empresa deficiente. Entonces, ¿qué es lo que se dice? Esta visada, ¿buncla, donde estábamos? Yo tengo un contenido de que digo, antes te avisaba también. Nosotros no tenemos nada de visa en la introducción de la ley del reino, demanda en el beck, para sobrar. Entonces, no es criminal. Esta visa es tanca, no está contribuyendo en la economía holandesa, y si no tengo que salir de Holanda. Entonces, ¿qué pasa? Esta visada, no me está en nuestra opinión ni en nuestra aprobación. Nada pasa unilateralmente con la mayoría de las reglas ministras del reino. Entonces, no sabemos qué nos estábamos. Sabes si me traen mi pueblo, me traen mi pueblo, me traen mi soberanía, me traen mi pueblo. Un día, por lo menos, yo pienso que tengo que hablar de un mes. Ok, pero vos acabas de papi con el Parlamento, ¿no? ¿Vas en presión, cutina, y cosas que te siguen? ¿Qué digo? ¿Y lo que va a haber de visa aquí, no? Cuando me recato, te digo, ya domingo. No sé, no sé bien ver, ya luna. Ya domingo, ¿dónde vas a ir? ¿Qué coi? Ok. Y la vino con el San Martín. También, es la papi que me dice, ¿dónde usted? ¿Dónde usted, no va a ir? Porque si va a ir, pues si contamos, no va a ir, 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 no va a ir. Ok, me tengo cumplido algún compromiso, me debí jefe a papi un rato. Nosa papia de Venezuela. Papia que no, no, por di isla, nosa papia de... Ok, gamilla, gamilla que no es lo que me quevisa. Un cantidad de cosas que nos tengo así, mientras tanto, tiene una pobreza, tiene una criminalidad, trae de nos, lugar que nada. ¿Es suficiente trabajo de un buen pensamiento que está sucediendo para stopper la criminalidad o para aliviar la pobreza? Déjame explicar un poco. Pobreza no existe. Desigualdad existe. Pobreza es un simple síntoma de desigualdad en la comunidad. En Latinoamérica hay 400 millones de habitantes, de los 200 millones de viviendas extremadas de pobreza. El país está más alto, según el Human Development Index, de UNDP, United Nations Development Program, de Cuba y Venezuela. Top de nuestra región. Satisfacción de habitantes, nivel de vida, educación de género. ¿Qué pasa? Para eliminar la criminalidad, vamos a ser solo para renderte en la escuela, trabajo y dar la culpa en la cabeza. Comer para no comer. No se está fallando de eso ahí, para sobre la mayoría de riqueza en este país que está en demanda de 12% miserable de países. No hay mayoría de riqueza, no. No Brasil también hay problema. No Brasil, no Costa Rica. Aquí no hay barrio. Aquí no hay un problema que hay en todo el país. Tiene, para pedir barrio, ¿no? No se va a pedir barrio marginal. A mí no hay barrio inlubida. A mí tiene 32 años de trabajo en barrio, como trabajador social. Y mi pueblo sabe que el barrio no me está pobre. Con solo tiene más opa y placa, lo cual está pasando que tiene opa y ladrón. Entonces, lo voy a llamar a ladrón, ¿no? No te dicen, 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 no te dicen. No te dicen, 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 no El ladrónico me puso en la placa que te voy a guardar para mi derecha a la escuela para subir el nivel de mi habitante, para mi solo para no tener casa, para recreación para mi solo para tener deporte con gente para ayudar mucho Ok, pero ahora que combate para parar el ladrónico Hay agua para la mano y taciacho Lo que nos vamos a pedir para pedir a la policía en un momento de salir tirando la humanidad ¿Y tú te pones el nuestro? Si no ves si eres tan grande o un idiota ¿O no te pones el otro de los pasos? ¿Te pones el otro de los pasos? O si te pones el otro de los pasos? ¿Es un del Banco Central? ¿Es un del Acu Electra? ¿Es un del UTS? ¿Es un del Coroil? ¿Tú te pones el otro? SÍrr. Wilson, ¿es pobres del margen de los cargados? ¿Tiene un plan a corto plazo para él? 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 ya no va a cantar la manga con el baico y de embargo va a patrullar tanto actuar así no me tiene patín amtina con visa team guardanán con anoche trasera poco imaginaba nandy un tato y auto apone auto talking water a ser aquaste guaco La comandante está en la casa. Todavía no es malo, sí. El ladrón anda a veces así. Entonces, tengo que pasar una persona. Tengo que ir para el policía. Tienes que ir para que a boca. ¿Vos saben que tengo guardas? A noche, en la tarde. De un día para venir, no quiero ir a un guardado. Pero a noche, no hay nadie. Ni el ladrón comandante comiense a tener en la opo de posto. Porque a veces tengo que ir a tener un patrullo. Antes de la zona, no me da vigilar. No te mirar cuánta otra policía parada en la guarda. No, no, para ahí, fue. Entonces, no te mirar cuánta. Si tengo que ir a otra, no. No te mirar cuánta otra del barrio. Pero, ¿cómo no? Para ser criminal inteligente, ¿no? Entra que hay bobo. Entonces, no se comienza a pasar a pasar en manejo de policía. Que estaba tan difícil. Ese también comienza a suceder. Ainda me se ve más sin gente. Para sobra, falta disciplina del cuerpo policial. Entonces, falta respeto. Para sobra, si están arriba, no está funcionando. Entonces, no me está bandido. Lógicamente, cuando está bandido, ¿no? Para ser policía, no habrá bandido. Un policía que está bandido, ¿no? Está un bandido que habrá policía. Entonces, no hay policía que habrá bandido. Entonces, la escuela y la policía, está falla. La escuela y la policía, está falla de preparar, no sé, la derecha. Entonces, hay policía en la derecha, cuando está ultra, ¿ah? De acuerdo con el policía. Cuando se conlle a la policía. ¿Qué bien? Está bien, está tomando lugar. Pero para pedir enseñanza, recreo y deporte. Bueno, mira, cambia la drástica que está tomando lugar. Ahora, aquí, cédrico, te cambia la fisionomía total. Porque de manera que usted dice que está ahí, tú no hay chuchis. Te ayudan a ti a ti a ti a ti a ti, a ti a ti a ti a ti a ti, a ti a ti a ti a ti a ti. ¿Y qué? Antes de ir a ti 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 a ti. Porque, además, yo tengo que caba que cartelan, que tienen deporte, enseñanza, justicia... que no caminan antes de ser nuestra vida. Tal vez hay guerra, no. Porque la guerra es necesaria para tener ese cambio. Es decir, todo lo que pasa. ¿Me da querer que Marebo que acepta que nos trazevamos a corto plazo? No te preocupa. ¿O nos porcava de ronda a un candidato de cosas? ¿Sí? No, hermano. Ok, gracias. ¿Me queda tu pedido, dices de despedida, por favor, cortico? Bueno, por favor, Televidente, ¿no? Ya está arriba en Facebook después. Entonces, nos hacen los máximos esfuerzos y nos está así, nos está fogoso. Bota Bibo en Holanda. Para sobre... A ver, RTV. Correcto. Nos está fogoso, por eso te saca de nuestro sistema. Nos no a bien como pastor, no a pastora mitad. Ama bien para explicarme cosas, me lo explicaba con paixón, por eso tu cosas como mi haces de mi vida, me lo sé con paixón, of mi nota si es más. Se va a decir con paixón, of la cara. Entonces, decae mitad. Que me, vosotros, están cuando gustan mi sistema, Sorry, así que me está mi nota que cambia, vosotros no tengo que cambiar, es más espíritu de vosotros culpa y salir para vosotros derecho. A mí te sale el pezón dime, hasta sale el pezón de vosotros. ¿Qué día vosotros no sale el pezón? Leo, maestro, como mi papi. Báhuac día, vosotros sale para vosotros derecho, soy sin de la casa y ahora. Me está, con la culpa y si te pierden, no se lo te. Y nos lo va a ir de más profundidad, si me quiere decir. Cada una edición, cada una presentación, me trae a educar a vosotros y ame, 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 y ame. A corto plazo, no está bien back. Ya sabrá, no está back aquí, no, entonces, me invito a vosotros, por favor, nosotras. Nosotras, tengo otro invitado, otro tema que nos quepa para ayudar a vosotros, para pedirlo. ¿Ok? Que me quede que nos, ya sabrá, no está back. Gracias, señor Blis. Gracias, vosotros también. Bye, bye. ¡Gracias! ¡Holy madre! ¡Wow! Wow, I mean, yeah. 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 That's right. Thank you. That's right. Thank you. 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 Thank you.